Hola, mi nombre es Steven y sean bienvenidos a otro video para el canal de Sparket Host. El día de hoy veremos como instalar Hazen MC para nuestro servidor multiplataforma para que los de celular, Xbox y Play puedan ingresar a nuestro servidor de Java. Antes de realizar la instalación deberemos de tomar en cuenta que solo está disponible para la versión Java 1.17.1, cual deberemos de utilizar en Java 16 para que funcione correctamente. Al igual los softwares que utilizaremos para mejorar el rendimiento serán Purpur, Paper y Spygot, esto de acuerdo a las preferencias de cada uno, en este caso utilizaríamos Purpur. Le damos a Install y Yes. Una vez instalada la versión 1.17.1 y con su Java 16 respectivo, ahora nos dirigimos a Hazen MC.org. Aquí damos clic a Download. Una vez acá, le damos clic a Hazen-Spigot.jar. Una vez des clic, se descargará un archivo llamado Hazen-Spigot, el cual lo deberemos de subir aquí en nuestro servidor de Minecraft, en File Manager, Plugins, y subir el archivo Hazen-Spigot aquí. Arrastrarlo y se estaría subiendo. Recuerden que el límite de megas que están permitidos a la hora de subir por panel web son de 100 megabytes. Si desean subir de más de 100 megabytes o gigas, deberían de utilizar File Silla, WinSCP o mejor conocido como SFTP. Una vez cargado el plugin, debemos de reiniciar nuestro servidor y dejando que el plugin de Hazen cargue correctamente, como se muestra aquí. El último paso que debemos de realizar para terminar y disfrutar de nuestro servidor multiprataforma, debemos de dirigirnos a File Manager, Plugins, Hyzer-Spigot, y Config. Una vez en la config.mail de Hyzer-Spigot, debemos de entender que lo único que debemos cambiar es lo siguiente. Primero el puerto. Este puerto lo podemos cambiar a preferencia de cada uno, sin embargo, es por el puerto donde entrarán los usuarios de Bedrock. Si sufre algún cambio, ese cambio se reflejará a la hora de entrar los usuarios en Bedrock. Luego está el mod 1 y el mod 2, el cual lo podemos cambiar a nuestra preferencia, al igual el server name. Si lo bajamos un poco, nos encontremos en el área de Remote, que es el servidor a donde se conectan los usuarios de Bedrock. Acá solo debemos de cambiar el puerto, al puerto que nos asignó Sparket. En este caso, mi puerto es 25210, por lo tanto, lo copiamos y lo colocamos acá. Luego, en el OutType, esto es totalmente a vuestra preferencia. Esto deberán de utilizar el sistema FloatGate, el cual pueden mirar la documentación en este link. Una vez realizado todos los pasos y configurado correctamente el Hyzer MC, solamente queda reiniciar nuestro servidor y disfrutar lo que nos ofrece Hyzer como multiplataforma, tanto como para celular, Xbox y Play. Espero haberles ayudado el día de hoy y nos vemos en otro tutorial de Sparket Home.